El paladar de los peruanos es particular y la exquisita comida es orgullo nacional. En la Municipalidad de San Isidro lo sabemos y es por eso que celebramos un año más del evento más suculento de todos. San Isidro tiene sabor 2016. Cientos de vecinos probaron platos de los 40 restaurantes presentes, que iban desde causas rellenas, anticuchos, chancho a la leña, hasta los más deliciosos picarones y refrescantes cocteles a base de pisco. Además se realizó un entretenido concurso culinario. ¿Y los ganadores? Mmm, qué bueno se ven esos platos, ¿no? Por la noche presentamos el coctel de San Isidro, fino y refrescante. Y como cierre de fiesta se presentó la Peña Teatro, Matilde buscando el criollo en el inconsciente. Que hizo cantar a todos los presentes con los mejores temas para evocar el espíritu criollo. No sale, no sale. Ahí viene.